Miren, tengo el vinilo de Annie, que me lo acaba de dar el DJ, que está allá, mandame un saludito, bueno, hola, estamos acá en Monday Rules, la fiesta que se hace todos los lunes en cervecería nacional, tiene que venir acá, Jorjito es mi amigo, y miren la música que se pasa, la pasamos bomba, ultra privado, pero totalmente permitido para todo el mundo, o sea, y... Jai, 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 top, 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 muah. El amor cambió de forma en mí, trato de entender un poco más, me equivoco siempre y vuelvo a errar, pego el camino y me dejo llevar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Era una cosa increíble. No lo pasaba tan bien con amigos, con amigos. Sí. Entonces tomás con culpa, te das reloj. No, no, no sea que esto. ¡No! ¿Ella para dormir también? Es lo primero, boludo, porque si no, no te pegan. ¡Ah! Te bonizas como las ratas. Bueno, yo ahora estoy con Ribotril. Antes estaba con Alplax, después estuve con Trapax, y bueno, nada. ¡Re dura, re dura! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!